Por aquellos días, la gente difundió informes fantásticos, que fueron ampliamente creídos. Por ejemplo, se dijo que en el norte de Escocia había aparecido un barco con velas y cuerdas de seda, tripulado por marineros que hablaban hebreo. La bandera que llevaban tenía la inscripción de las 12 tribus de Israel, mientras que la comunidad judía de Avignon, en Francia, se preparó para emigrar al nuevo reino en la primavera de 1666. Además, se cuenta la historia de que Zabatay, en una ocasión, se paseó con una cuna con un pez vestido de bebé, explicando que lo hacía porque la revelación que esperaba sucedería en la era astrológica de Pisces. Zabatay empezó a practicar el denominado antinomismo, con la firme creencia en los conceptos de la cábala luriánica. Esto se debía a que el pueblo judío no podría cumplir completamente con la Torá, y la única manera de aproximar la era mesiánica sería por medio de transgredir lo más que se podía la Torá, y así Dios se manifestaría y traería la tanca. esperada era del Mesías Zabatay y la redención judía. El ayuno por el décimo día del mes de Tebet fue suplantado por un día de fiestas y excesos, ya que el Mesías se encontraba entre el pueblo. Samuel Primo, quien se convirtió en el secretario de Zabatay en Esmirna, dirigió a las masas en nombre del Mesías. El mensaje de Primo al pueblo se consideró Brasfemo, ya que Zabatay quería celebrar su cumpleaños en lugar del día santo o Yom Kippur. Hubo indignación y disensión en las comunidades. Muchos de los líderes que habían considerado el movimiento se sorprendieron con simpatía ante innovaciones tan radicales. Salomón Algasi, un prominente talmudista de Esmirna y otros miembros del Rabinato, que se opusieron a la abolición de la muerte rápida, escaparon por poco a manos de los seguidores de Zabatay. A principios del año 1666, Zabatay salió de Esmirna hacia Constantinopla. Es posible que los funcionarios de la ciudad lo hayan obligado a huir. Natán de Gaza había profetizado que una vez en Constantinopla, Zabatay colocaría la corona del sultán en su propia cabeza. Por esto, el gran vizir ordenó el arresto inmediato a Zabatay Sebi a su llegada y fue encarcelado. A pesar de esto, Zabatay fue tratado de buena manera en la prisión estatal de Avidos y algunos de sus amigos pudieron acompañarlo. Como resultado de esto, los Zabatianos llamaron a la fortaleza Migdal-oz o Torre de Fortaleza. Como Zabatay había llegado el día anterior a la Pascua, mató un cordero pascual para él y sus seguidores. Se lo comió con su grasa, una violación de la ley judía. Además, se dice que pronunció sobre él la bendición. Bendito seas Adonai, que ha restaurado lo que estaba prohibido. El pueblo estaba en éxtasis total a la espera de la gran redención. Durante este periodo, Zabatay declaró que el 17 de Tamuz y el noveno día del mes de Av, que además era su cumpleaños, serían días que ahora en adelante tendrían fiestas y holgorio. Además, contempló convertir el día de la expiación, o Yom Kippur, en una de las tantas celebraciones por la alegría de la pronta redención.